hola familia soy acción desde el salvador ahorita nos encontramos acá en el centro turístico los chorros y acá me puedes presentar a mí a mi amor yo creo que no anda bien el niño levantarse bien ok bueno ahorita vamos a comenzar el recorrido acá en lo que es en los chorros familia aquel lugar pertenece a los chorros señoritas ok aclaro yo creo que va a llover pero igual verdad la idea es venir a divertirnos un rato y a disfrutar solo hay un poquito más fuerte porque esta es la entrada principal familia ajá es que esta es una loma mucha naturaleza ahora sí ahí venden tortas ahora está este enorme en aquel barril que te nos dio van deberíamos de poner para que llegue unos 23 metros acá vamos a tratar de ver aquí hay grada aquí hay grada aquí sería mejor de este otro lado ajá ajá bueno sí bueno sí ajá 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 está bonito acá ha cambiado mucho luego bastante bien te abre ese han cerrado ahí yo me acuerdo que bueno que nunca fue permitido subir ahí para disfrutar el momento no pero está bastante bonito acá la verdad ajá bueno señores cuando quieran venir acá los chorros pueden venir a disfrutar y su esposa su novia no trae traje de baño verdad y un solo lo compra acá aunque bajemos ya quieran bajar a agarrar niños hay por qué estas entradas a ver qué serán verdad hay pero está más bonito ahora ahí veo un problema ah oye no 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 Gracias. 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 Atoms. Gracias. qué tal qué te parece para las personas que te van a ver las personas que van a ver a que vengan que disfruten, que se pueden ir en familia, es un lugar muy bonito para todos e incluso hay muchas personas que traen ya los alimentos no necesariamente hay que consumir acá veamos acá como cual aquí es el locadorcito o sea que está bastante bonito familia, aclarar algo bien importante los chorros, esta loria de la carretera, verdad? así es de la carretera de los chorros de San Salvador hasta acá creo que estamos a 30 minutos obvio depende de la ubicación, pero yo creo que desde la Zacamilo Mexicanos o del propio centro de San Salvador, creo que son como 30 minutos hasta acá, verdad? sí entonces la invitación está hecha, familia, cuando quieran venir a disfrutar acá los chorros pueden venir así en familia el costo de la entrada creo que unos 50 ajá, y de ahí el parqueo el que quieren, el que tiene vehículo un dólar cobran por vehículo yo creo que está bastante barato está accesible e igual está bastante acogedor aquí hay variedad o traes la comida o compras acá ahí a gusto el cliente pero la verdad que está muy muy bonito y veo que hay piscinas para todas las edades por ejemplo, esa es la pequeña la de los niños decía, la de los adultos y me encanta la del nacimiento es súper bueno no, y lo que me encanta a mí que hay mucha seguridad, familia la invitación es para las personas que se dejen venir que no tengan miedo acá en El Salvador la verdad que hay mucha seguridad y sobre todo las cosas están haciendo bien algo no sé si has notado que ahora se ve bastante limpio acá verdad muy limpio sobre todo las personas ya se están acostumbrando también el que no va ni encuentra un basurero anda a su bolsita y si te fijas hay bastante orden hay muchas personas que están pendientes del aseo pero no sé si siempre ha sido acá pero ha mejorado muchísimo sí la verdad que está muy bonito el lugar y si te fijas bueno familia aquí estamos en lo que es el segundo nivel es como un mirador que hay acá igual las personas suben igual aquí está la rampa para las personas que traen bebé entonces este es el mirador que se ve aquí familia opcional ahí abajo usted puede comprar o comprar la comida y subir con la comida otra es comida desde tu casa y es como te salga mejor y acá pueden ver vean toda el agua que está acá en los chorros es agua natural familia así que aquí me imagino que hay muchos mantos acuíferos para que ustedes vean la belleza y la naturaleza y así es como se ve bueno y acá podemos ver estas como cuevas que hay acá familia entonces yo creo que estas son entradas principales que ahí podemos ver muchos murciélagos entonces imagino que no acá pueden ver y las clausuraron porque bueno por seguridad de las personas bueno esta es la rampa principal familia para las personas verdad con alguna discapacidad o para bajar a los niños ajá o si vienen así con pachecitos igual que nosotros con el bebé así es y ahí está la carretera principal familia vean ahí es donde vienen los buses de Opico y los que vienen de San Salvador a Santa Tecla o viceversa como ajá y acá bajamos a las piscinas verdad bueno familia la invitación está hecha si quieren venir a divertirse acá a los chorros yo creo que es una buena opción la verdad que sí es una muy bonita opción para venir en familia y barato porque realmente no se necesita mucho no nada o sea simplemente tener el dinero para la entrada principal ya sea que vengas en vehículo o en bus y la opción es que puede ser estos alimentos no necesariamente ahora que decir lo del bus la ruta que pasa aquí en frente de los chorros es la 79 familia ya aquí viene el 1 ajá así es bueno familia aquí pueden ver a mi pe que aquí está dando guerra pero cuando ve la cámara se pone a reír sí le tiene sonriente le encanta bueno familia donde quiera que estén somos acción desde el salvador y los invitamos a que sean siempre en nuestro canal que nos den sus likes ya que con eso nos ayudan a seguir con este proyecto y nos ayudan que le queremos más contenido para la familia para que se adviertan y que vean parte de los cambios en nuestro país ok bueno familia miren por qué se ve el bien viene lluvia viene lluvia familia entonces yo creo que nos vas a quedar corriendo tenemos dos opciones nos vamos a comer o vemos qué hacemos ok saludar a las personas luz decirle adiós adiós sacale la lengua sacale la lengua adiós Gracias por ver el video.